Posiblemente este sea uno de los accesorios más desconocidos de Blackmagic y a la vez es uno de los más útiles, incluso me atrevería a decir que infravalorado. Me estoy refiriendo al CloudPod, un dispositivo, un accesorio que nos permite crear nuestra propia nube. Y puedes pensar, bueno, esto es prácticamente como un NAS, bueno, no es exactamente un NAS, pero sí que es cierto que es una herramienta muy útil. Sobre todo porque si trabajas con DaVinci Resolve vas a poder compartir todo ese material para, bueno, trabajar de forma colaborativa con otros editores. Pero si te parece lo vamos a ver poco a poco para que lo conozcas bien y sobre todo para que puedas valorar si verdaderamente podría ser esa pieza que falta para mejorar tu flujo de trabajo. Bueno, en resumidas cuentas, el CloudPod es una de las diferentes soluciones de almacenamiento en la nube que tiene Blackmagic. Es la opción más básica y lo que te permite es configurar una unidad de red a la cual vas a poder acceder no solamente desde la propia red local, sino también a través de internet de una forma muy sencilla. Aunque hay alguna que otra opción adicional que seguro que también te interesa. Este dispositivo viene sin ningún tipo de almacenamiento y para tener esa capacidad de almacenaje, lo que vas a tener que hacer es conectar una unidad USB tipo C. Y tienes dos conexiones, por lo cual vas a poder conectar dos unidades diferentes. O bien conectar por un lado una unidad USB tipo C y el otro USB tipo C que tiene, utilizarlo para conectar de forma directa a tu ordenador. Aunque lo más interesante es hacerlo a través de red. Una conexión Ethernet que llega hasta los 10 GB por segundo para que no exista ningún cuello de botella a la hora de transferir y trabajar con ese material desde la propia red local. Luego trabajando desde internet todo dependerá mucho de lo que es la velocidad de conexión que tengas en ese momento. Pero de base esta es la idea de este accesorio, el cual es muy sencillo de configurar. Tú te descargas la aplicación de CloudPod desde la página web de Blackmagic, la cual está disponible tanto para Windows como para Mac. Y vas a tener una interfaz muy sencilla, la cual te dice si la unidad está conectada o no. Y desde la cual también vas a poder acceder a las diferentes opciones de configuración. Son opciones de configuración que básicamente se limitan a establecer lo que es la configuración de la red. Es decir, si quieres que se le dé una dirección IP a través del protocolo DHCP o quieres asignarle una dirección IP estática. Bueno, pues para controlar exactamente cuál es la red, etcétera, etcétera. Y luego tiene un segundo apartado que es el que es más interesante, ya que te permite sincronizar todo ese material que tengas en el CloudPod con soluciones en la nube como Dropbox o Google Drive. Y pensarás, ¿y esto para qué es importante o para qué es interesante? Pues bien, gracias a esta característica vas a poder decirle que en dichas unidades de Google Drive o de Dropbox, todos los archivos que están sincronizados en la unidad USB-C de ese CloudPod se suban también a la nube. Pero lo más interesante, que si trabajas con otros editores, esos van a poder subir el archivo a esa carpeta compartida de Dropbox o de Google Drive y automáticamente se va a descargar a tu CloudPod de Blackmagic. Por lo que, como te podrás imaginar, la versatilidad y las opciones que dan para hacer copias de seguridad, para compartir material, para trabajar en equipo son muy amplias. Y además también le puedes decir si quieres que sincronice todo el material o solamente los archivos proxy. Por lo que si vas a trabajar en equipo y no quieres que accedan a la unidad de CloudPod como tal, simplemente compartiendo la carpeta de Dropbox van a tener los archivos proxy. En resumen, que tienes multitud de opciones. Y lógicamente, una de las funciones también muy importantes e interesantes es esa capacidad que brinda para trabajar de forma colaborativa desde DaVinci Resolve. Y es que puedes tener un proyecto almacenado en esta unidad de CloudPod y de forma colaborativa trabajar dos personas en el mismo a través de esta unidad. Lo cual es muy interesante. Para ello simplemente tienes que acceder a la aplicación de DaVinci Resolve, meter los datos de esta unidad compartida y todas las personas del equipo van a ir viendo el proyecto, van a poder trabajar de forma colaborativa y van a acelerar mucho lo que es todo ese flujo de trabajo. Así que como puedes ver, este CloudPod de Blackmagic es uno de esos productos que te pueden facilitar muchísimo la vida. Y es más sencillo de configurar que un NAS. Porque básicamente tú lo conectas a la red eléctrica, luego le conectas el cable CERNEP a tu router y ya lo vas a tener accesible. A través de la cuenta de Blackmagic, estés donde estés, siempre vas a poder acceder a todo ese material que tengas en dichas unidades o hacer una copia de respaldo sin temor a que, por ejemplo, el material que tengas en la tarjeta o en los discos SSD se puedan corromper o perder o lo que sea. Es una solución muy útil que además tiene un precio muy atractivo, pues solamente cuesta unos 365 euros y que de verdad que te puede cambiar muchísimo lo que es el flujo de trabajo. Así que nada, como siempre, en la caja de descripción te dejo un enlace para que veas esta solución y también los modelos superiores, los cuales ya vienen con capacidad de almacenamiento integrada y con alguna que otra característica que igual te interesa. Pero para la gran mayoría de profesionales, esta solución me parece que es la más interesante por precio, por capacidades y de verdad porque te facilita mucho el poder crear, por así decirlo, tu propia nube de una forma muy sencilla y con un control bastante, bueno, bastante amplio y fácil de utilizar a la misma vez. Porque un NAS es cierto que es una muy buena solución, pero tal vez no todo el mundo tiene los conocimientos y la capacidad para poder saber, bueno, qué configuración RAI elegir, cómo abrir los puertos, todo el tema de aplicaciones extras, etcétera, etcétera. Así que nada, ya lo sabes. Cualquier duda, nos escribes a Camaralia y te la resolvemos. ¡Gracias!